Si hay lugares históricos e importantes en Honduras son las Ruinas Mayas de Copán. Llegamos acá, Canal 11 llegó a las Ruinas Mayas, el Patrimonio Arqueológico de la Humanidad por la UNESCO del año 1980 y hoy vamos a conocer un poquito más en detalle de este increíble lugar. Nos encontramos acá en las Ruinas Mayas de Copán y obviamente con Luis Chévez, Viceministro de Turismo. ¿Cómo está esta iniciativa obviamente de fomentar un poquito más el turismo acá en Copán Ruinas? Bueno, hay varias cosas que estamos haciendo para promover el turismo. En este momento tenemos la presidencia pro-tempel de la organización Mundo Maya, que es como la ruta turística de México, Belice, Guatemala y Honduras y desde ahí se está trabajando mucho el tema de facilitación aérea. El hecho de que en un futuro cercano podamos de repente tomar vuelos locales desde Belice, Guatemala o El Salvador hacia Honduras, digo vuelos locales aunque no lo son, pero se regularían como tal. El principal objetivo es bajar los costos de los pasajes aéreos para mejorar la conectividad y además darle vida aquí al aeródromo Río Amarillo que podría recibir vuelos internacionales pese a no tener la categoría en este momento. Y totalmente sabiendo además de la cantidad de turistas y extranjeros que visitan estas Ruinas Mayas, ¿cuándo más o menos podríamos estar hablando de que esta iniciativa ya sea oficial? Ahorita nos hemos trazado una ruta a cinco meses a partir de septiembre, es decir, ya para 2023 podríamos estar anunciando el proceso si llega a buen fin, porque poner de acuerdo a cinco gobiernos en quitar trabas, desregulaciones y demás es un arte, pero estamos en ello, estamos trabajando con un equipo en esa parte. Creo que esa es como la noticia más importante para Copán. Y luego viene el tema de la promoción en el museo, el MET en Nueva York, que todavía estamos en proceso de aprobación y demás, pero que muy probablemente se va a autorizar de parte de la presidenta el que relancemos el mundo maya con una colección de arte en el museo de arte más grande del mundo, más visitado del mundo. Y esto está súper interesante porque reposicionaría Copán como lo que es, una ciudad de arte maya. Llegamos a las Ruinas Mayas, este lugar mágico, maravilloso, y hoy van a conocer un poquito más de este lugar tan increíble que tiene Honduras. Copán Ruinas está localizada en el occidente de Honduras, en el departamento de Copán, a sólo 14 kilómetros de la frontera con Guatemala. Por muchos años, Copán Ruinas ha tenido fama por sus magníficas ruinas mayas, declaradas por la UNESCO Patrimonio Arqueológico de la Humanidad en 1980. Hoy en día, Copán Ruinas es considerada como el París del mundo maya en Centroamérica. Bueno, muy bien, ahora sí estamos en donde era el juego de pelotas de los mayas. Recordemos que estos juegos también desembocaban en sacrificios. De hecho, algo muy curioso eran los que ganaban. El capitán del equipo que ganaba desembocaba en un sacrificio de esa persona. Básicamente era una ofrenda. Pero acá podemos ver un poquito, ahí podemos visualizar lo que es este lugar y el juego de pelotas que tenían los mayas. Bueno, y detrás de las escalinatas nos encontramos con Suset y con Fabricio. Ustedes lo ven acá, dos adolescentes, niños, que no viven en Honduras, pero sos de familia hondureña. Sí. ¿Primera vez que vienen? Claro, la primera vez. Miren ese acento, que te habla español, pero te habla español medio raro. Y vos, Fabricio, ¿es la primera vez que venís? ¿También? ¿Ah? ¿Es la primera vez que venís? Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Ok, ¿tu familia es de Honduras? ¿Tu papá es de Honduras? Sí. ¿Te gusta Honduras? Me encanta. ¿Querés volver? Sí. ¿Cuántas veces más querés volver? ¿Querés venir a vivir a Honduras en algún momento? Vivir, ¿no? Para visitar un montón de veces, sí. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Porque Honduras tiene mucho turismo, obviamente, en muchos lugares. ¿Y qué te parecieron las ruinas mayas, a vos? A mí me interesa bastante la historia. Para esto, para estar aquí en este momento, a ver esto, a escuchar la historia de los mayas, es como... me fascina. Es que es, ¡guau! Total. Obviamente, uno cuando va a vivir a otro país, yo soy argentino, estoy viviendo en Honduras, pero uno, vos que estás viviendo en Estados Unidos y te encontrás que tu familia es de Honduras y encontrás esta historia que hay en estas tierras, ¿te sentís orgullosa de Honduras, de la tierra donde son tus papás? Claro, sí, que si está en nuestra sangre, estamos aquí orgullosos de que nuestra familia, literalmente que está aquí. Muy bien, ahora vení, Fabricio, invítale a toda la gente para que venga. Yo, es la primera vez que vos venís acá, entonces invítale a la gente que está viendo ahí en televisión que vengan a ver las ruinas mayas de Copán. Aquí en Honduras, que vengan aquí a Copán a mirar todas las ruinas de Copán, que son muy increíbles, tienen historias grandes y hay mucho de conocer. Decilo en inglés si querés, una vez más. ¿Vos lo decís en inglés? All right, so those who are watching, please come to Copán. This is our amazing civilization, I want you to come and enjoy it just like we have enjoyed it. Lo mismo que dijo Fabricio, pero en inglés, ahí ya lo saben. Así que bueno, mi gente, ustedes ya saben, tienen que venir a visitar Copán Ruinas. Por mientras tanto, los dejo a su sedia y a Fabricio, porque yo sigo recorriendo este hermoso lugar. Obviamente, reconocida como La París, porque así lo reconocían los mayas. Este es el lugar más artístico, más cultural que tenía la civilización maya. Y acá atrás pueden ver la escalinata. Ustedes lo que ven ahí, básicamente es un libro entero. Es la historia de diferentes reyes que tuvieron los mayas acá. Obviamente, esa pieza que ustedes están viendo y que falta, es la que está ahorita en Boston, en Massachusetts. Y corresponde a 18 Conejos, el gran y muy famoso rey que tuvieron acá los mayas. Ahí, este lugar que ustedes ven, estas primeras 15 escalinatas, eran y están ordenadas como realmente fue. Pero las que están por encima, están completamente desordenadas porque habían sido demolidas. En la reconstrucción surgió que obviamente la ordenaron de una manera mala y desembocó en que está lo que está ahorita. De todas formas, sigue siendo lo que es la historia de uno de los lugares. Y este, el monumento más importante de los mayas a nivel mundial. Copán Ruinas es el destino cultural más importante de Honduras. No solo está lleno de historia y cultura, sino también de muchos atractivos naturales como el Parque de Aves y las aguas termales. En fin, Copán Ruinas ofrece algo para todos los viajeros. Y qué mejor manera de despedirnos de las Ruinas Mayas desde la Residencial Sur. Acá, donde vamos caminando, era donde vivía la elite copaneca de los mayas. En esta zona eran sus hogares. Y no solamente sus hogares, sino también sus tumbas. En esta misma área, los mayas tenían la costumbre de que se enterraban o dejaban sus tumbas en el mismo lugar o bien cerquita donde yo vivía. Hoy conocimos un poquito más de las Ruinas Mayas de Copán. Vos que estás en casa, date una vuelta por este lugar increíble para conocer la historia que hay en estas tierras donde nosotros vivimos, Honduras.